El Museo de Casa Histórica tiene preparadas actividades y novedades para aquellos que la visiten durante esa temporada de verano 23-24. Nosotros estamos trabajando con todos los materiales que hemos ido produciendo durante todo este año. La Casa Histórica ha tenido una línea muy importante en su área de educación y programas públicos, principalmente relacionado con juegos de mesa para las infancias y para los adultos también, porque ya nos ha pasado que pensábamos que iban a venir todos los chicos a jugar y están todos los grandes jugando. Vamos a incorporar la búsqueda del tesoro dentro de la casa, entonces las personas que nos visiten van a tener una tarjetita donde tienen que ir encontrando cosas de nuestro patrimonio y quien lo encuentra finalmente va a tener un pequeño premio para que se lleven de 9 a 13 y de 16 a 20 horas de martes a domingos. Y a las 20.30 el espectáculo de luces y sonidos también. Nuestra página web oficial Casa Histórica Museo Nacional de la Independencia y también estamos en todas las redes, en Instagram y en Facebook también con el mismo nombre Casa Histórica Museo Nacional de la Independencia o pueden comunicarse por teléfono al 431-0826 que es el número de teléfono de acá y nos van preguntando si quieren saber horarios a que les recomendemos actividades, estamos para el público. Gracias. Gracias.